¡Hola! ¡Hola amorcitos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo videoblog. Les damos la bienvenida desde aquí, desde la entrada de Anolaima. Estamos aquí en una bomba de gasolina. Estación de gasolina. Estamos esperando a que nos recojan y pues les vamos a contar todo lo que hacemos por aquí. Así que bienvenidos y esperamos los disfrutados. Mis amores, son las 8 de la noche. Ya vamos en camino para la fina. Estamos como a 15 minutos, dice. Ya llegamos. Miren esa belleza que se ve allá al fondo. Les voy a estar mostrando. Miren mis amores, esta belleza con la que nos encontramos al entrar. Miren qué lindo. Es así adornadito, como estamos en Navidad, miren esta belleza. Y aquí llegamos a la finca. Mañana les vamos a mostrar bien porque es que se ve muy oscuro. Y no hay mucha memoria. Chao. Mis amores, ya nos asignaron el cuarto y este fue el que nos dieron a nosotros. Mi hermanita los va a guiar. Miren esta belleza. Bueno, les vamos a mostrar. Tenemos un cuartico solo para los cuatro, porque pues somos varios. Ustedes saben que siempre viajamos tarde. Bueno, entonces aquí vamos a empezar. Aquí hay una mesita. Hay otra mesita. Unos póster de Colombia. Magía salvaje. Esta es la cama de mis papás. Muy bonita. Aquí ustedes ven. Bueno, ahorita no se ve mucho. Pero aquí hay como una ventanita, la cual tú puedes abrir, pero está enmallada porque tiene para que no entren los mosquitos. Y te da una vista muy bonita. Yo creo que en la mañana se va a ver mucho más linda. Aquí están los cajones. Y mi hermanita y yo vamos a dormir en esta camita. Yo arriba porque Tatis no tiene experiencias con las de arriba. Y Tatis abajo. Y allá hay otro mueble. Y ya. Ese es todo nuestro cuarto. Mañana les mostramos más. Y bueno, amorcitos. Eso es todo por el día de hoy. La verdad estamos súper cansadas. Nosotras trabajamos hoy en la mañana. Entonces nos vamos a acostar a dormir y ya mañana les seguimos grabando. ¿Listo? ¡Los amamos! Buenos días, familia. ¿Cómo están? Hoy es 30 de diciembre y nos vamos a levantar a trotar. Yo dormí delicioso. Estaba súper cansada. Entonces dormido delicioso. Vamos a ir a trotar por toda la finca porque la finca es supremamente grande. Entonces vamos a ir a trotar, a hacer un poco de aporte y ya volvemos. Amores, ya salimos a trotar pero la verdad estamos muy cansadas. Muy, muy cansadas. Mi papá viene abajo, dale. Está en buen ritmo. Sí, está en el ritmo. Que sea el que trota. En las 6 de la mañana estamos. Sí. Estamos muy juiciosas. Hola, amores. ¿Cómo están? Familia, ya vamos aquí llegando a la finca. Es todo esto. Desde acá, también, navajote. Estábamos trotando. Estábamos un juguito de naranja y ya vamos llegando. Ya nos llegan el desayunito. Listo. Nuestra maravillosa vista. Pero estamos muy cansadas. Vamos a descansar un ratito mientras almorzamos. Bye. Hola, amores. ¿Cómo están? Ya es hora de almorzamos. Ya por fin está. Hicieron un arroz con pollo. Está delicioso. Está alzada. Y bueno, amores, está lloviendo. Muy amores, monstruos. Casi no se veis. Pero sí, está lloviendo. Entonces, la verdad, nosotras estábamos durmiendo y nos acabamos de levantar para almorzar. Y este es nuestro almoharcito del día de hoy. Ahí está mi hermana. Están todos. Seguro que no los grabo porque pronto no quieran. Vamos por aquí camino a una cancha de fútbol. Vamos a seguir. Vamos a seguir a la cancha de fútbol sintética. Fútbol 5. No me meto, no me traba bien. No me traba bien, lady. Y yo no quiero aparecer en los youtubers. Con esa cara de... Se puso a llover y veníamos subiendo y el carro no subió. Entonces nos tocó bajarnos y esperar porque la verdad para entrar a la finca es una trocha horrible. Entonces estamos acá esperando a ver qué. Pero esto es imposible, de verdad. Ahora nos toca caminar. Ahí vamos, ahí vamos. Y vamos subiendo poco a poco. Llegamos a la cancha de fútbol. ¿Qué pasó con esto? Esto es como un búsqueda. Como un pasarcito. Y acá está la cancha. Es muy lindo. Ahora está llegando mi familia. Ahí están las chicas hermosas posando para una foto. Ahí están los chicos. Prima, saludos a YouTube. No te conocen. Hola, amores. Vamos a hacer la última foto del video. Y para eso tenemos esto Sino que estamos grabando desde acá Porque vamos a grabar allá Y no se ve la cámara Entonces toca que vean el resultado Buenos días familia Hoy es 31 de diciembre Y me levanté súper contenta Pensando en ustedes En lo mucho que hemos logrado en YouTube No sé, agradeciéndole a ustedes y a ellos Por todo lo que hemos recibido No sé, soy muy 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 contenta Este año les dejo cosas muy lindas Entre una de esas son ustedes Estoy muy contenta Y pues les cuento que me levanté No hay nadie por acá en el cuarto Voy a ir a buscarlos a ver dónde están Muy lindamente tarde Les cuento, ayer Ayer hicimos un video muy bonito para ustedes No pudimos disfrutar tanto de las vacaciones Porque estuvimos como grabando Y no, y tiene que ir así Y no sé qué, y bla, y tampoco el vlog Entonces grabamos muy poquito Pero ya hoy me prometo dedicarles A grabar Me prometo dedicarme a grabarles Todo el día del vlog Entonces un besito enorme Y síganlo viendo Esto es con mucho amor para ustedes Amores, les contamos Nos vamos a ir para Tokayma Vamos a darnos una vueltica Por allí de otro pueblo Creo que queda una hora y media A una hora y media De aquí donde estamos Y ya hoy es 31 de diciembre Y ya les vamos a mostrar Qué vamos a hacer Ya llegamos aquí a una partida A almorzar Y ya les voy a mostrar Como es Es espectacular Tiene una vista hermosa Y ya que sí como chiquita Estamos aquí en el paseo Ya dije eso Y ya dije eso Vamos a ver Y qué pedimos Está muy harto Parece hermoso todo Bueno amorcitos Definitivamente acá en el paseo Rompimos dieta Yo me pedí unas costillitas Asadas con papita criolla Yuca y plátano Y obviamente mi hermanita También se pidió lo mismo No te enfocas Espérame Porque no te enfocas Ahí está mi hermanita Ahora sí Con el mismo plato Mi papi Mi mami Hermoso Papi qué te pediste Mixto de tres carnes Mixto de tres carnes Y mi mamá Mami tú qué pediste ¿Moharrar? Una mojarrar Ya llegó el plato de mi mamá Y se pidió Una medio mojarrar Estás contenta mami Mi mamá siempre pidió Mujarrar está en todo lado Sí, por eso Mujarrar costillito Y papá tía con frío Hola Ya llegamos aquí a Tokaima Pero malas noticias También es fiesta Muy gris Aunque se siente calorcito O sea se siente calor Pero no se siente Súper saldo Vinimos en busca De piscina Porque allá Pues no se está haciendo Un clima tan Calorioso Y porque la funganda Nos vamos a tener piscina Y acabo de irnos en busca de piscina O sea así somos Y estamos presentes como el pueblito Como una plazita central Esa es la plazita central Por acá Estoy en exceder Es particular No sé si vayamos a ir a piscina todavía Porque No sé Después no sé lo mismo ¿Qué vamos a hacer? Yo sí me metería Haciendo calorcito Vamos a esperar a ver Y o sea ¿Son las qué fe? Son las 3 y 21 O sea Nos demoramos casi Y salimos como a las 11 de la casa Háganse algo así Entonces nos vamos a demorar mucho De vuelta Nos va a cuidar del año nuevo Y acá Ya nos vemos Mi hermana está robando wifi Y cámara también Está robando wifi y cámara Está lloviendo Acá se ve tan genial Pero no La verdad Está lloviendo Carrosa Miren las compasas tan bonitas Que hace Como si fuera algo de Pastor López O no sé Y Carrosa haciendo huya Y esos sí me gustan Son como tradiciones No sé Está lindo Miren a Sale Está muy buena la verdad Súper Súper piscina en la casa Pero La necesidad de venir A meternas a esta Y la verdad Es mejor de nosotras Pero Así son Yo no me voy a meter Porque Tocó usar algo rebaño Y yo La rebaño No uso Mirenla Es bonita Pero no Llegamos a mirar Este hermoso Pesebre que hay acá En Toca Mirenlo O sea Uno puede entrar Y mirar todo Miren que lindo Es muy grande Guau O sea Tú puedes venirte por acá Y eso es como una especie De túnel Este Y esto es como la llegada de los Reyes Magos O sea Vamos a ver Porque el cartel Mi hijito está contando Aquí hay otros burrillos Ah Camellos Aquí hay otro rey O sea Como que los reyes Están en diferentes lados La verdad Me parece hermoso Porque nunca había visto Un pesebre O sea Para una temática Así Miren arriba Eso sería Es como el agua Es muy linda Una ovejita bebé Que no puede faltar Es muy linda Pero mi mamá Escondiéndose Y mi hermana Están caminando Donde podemos encontrar Algo para comprar O sea Como recuerdos Y cosas así bonitas Estamos mirando Por acá Unas carpas Vamos a ver Para llevarle agua A nuestra familia Y a los chicos Que se quedaron En casa Vamos de vuelta A la finca Estamos por acá En el supermercado Comprando unas velitas Porque pues Como les decía Tenemos algunas tradiciones Pero no encontramos Ya llegamos a casita Y ya está lista la mesa Pero ya está mi tía Llegamos súper cansados Fue muy duro Mis amores Acabamos de llegar De Tocaima Ya vieron toda la travesía Que tuvimos Y nos vamos a relajar Un poquito En el jacuzzi 31 de diciembre Es este pequeñito Todavía no lo han aprendido Ya no lo han aprendido Pero la verdad Quieren relajarnos Un poquito Miren este bello Árbol Hermoso, ¿verdad? Ay, ahorita es así Amores Amores No me arreglé Porque tengo frío Y me he hecho frío Sí No me he hecho frío Las espigas Todos tenemos velitas Vamos a tomar Las velitas Miren qué buenas La vela No hay que soplarla La vela la conservo A cada uno Cada vez que quiera reactiva Para mi gente Maracaño, Venezuela A toda mi familia Y también A mi gente A mi padre A mi hermana Que los quiero mucho Le mando un gran abrazo Dios lo bendiga siempre 6 5 4 3 2 1 ¡Bien! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año, mis amores! Que el otro año Nos estemos viendo de nuevo Gracias por tanto apoyo Mis amores En ese año viernes Que había ahí Ustedes ya les mostraron Muñequito Y en la mochilita Se les echaban Las cositas Que uno quería Que se fueran del año Las cosas negativas Y ahí lo quemamos Este es nuestro año viernes Lindo, ¿cierto? ¡Chao, chao! ¡Feliz año! 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 Está horrible Estamos comiendo asadito Aunque es más papa que asado Pero bueno, estamos aquí despidiendo a mi mamita Porque ella se va ya Están actuando Ella se va ya porque mañana Entra a trabajar Y nosotros nos vamos mañana, claro está Yo no muestro porque todavía tengo la suena rosada Quedamos un poco tristes porque mi mamita se fue Entonces nos pusimos a jugar Todos Y bueno mis amores Esta es la entradita, les vamos a hacer el tour de la finca Porque no se lo hemos mostrado Esta es por donde entramos Aquí Esta es la casita, bueno como la cabañita Donde viven los que cuidan la finca Allí esta es la suite presidencial Que llamamos nosotros Es una suite separada como del ruido De la piscina Y ahí se está quedando como mi abuelita La gente calmada Exactamente Entonces ahí pues no se las voy a mostrar por dentro Pero es obviamente mucho muy bonita O sea es muy linda Aquí directamente ven Ya quedan los carros Aquí hemos parqueado Hay dos carros que están en el pueblo Y bueno Entonces uno entra y ve todo esto así tan bonito Allá suena verde Que como lo pueden ver Listo Esto es ustedes no sé si han visto en algunas partes Un arbolito que alumbra Cuando lo ponemos en la noche es que se ve lindo Pero pues la cámara no nos da para que muestre Por aquí quedan unas matitas Una verde Pero esto por la noche es muy bonito Alumbra muy lindo Y aquí entonces uno entra directo La cinca se llama la ilusión Porque yo sé que muchos de ustedes nos van a preguntar La ilusión en Anolaima Anolaima Sí señores O sea aquí directamente ingresamos Si ven algunos regueritos Pues porque ya llevamos varios días acá Entonces bueno Esa ropita Esa ropita Que están dejando secar Como los vestidos de baño Aquí directamente entramos Entonces estos son las habitaciones Entonces aquí está cantando mi prima Karen Entonces Aquí queda un cuarto Esto es un baño Miren que lindo Está decorado Es como muy rústico Aquí está Otro cuarto Ese es el de nosotras Pero pues ya se los mostramos Pero lo vamos a mostrar así Como por encimita Porque la verdad tenemos mucho desorden Miren Ahí están Otros cuartos Bueno Aquí está Un baño Otro cuarto Y ya directa Esta es como la entrada principal Entonces Aquí bueno Unas escaleras Y esta puerta Es la que nos conduce directamente al comedor La sala Lo que es El área común Entonces Esta es La mesita Ustedes ya la han visto en varias lados Porque lo que más hemos grabado es la comida La mesa ya está puesta para el desayuno Aquí queda entonces la cocina La cocina Ellas son las muchachas que nos están ayudando en la cocina Y aquí queda Y aquí queda mi tío Manuel Aquí está Bueno Aquí nos tocó comprar como un paquete de directivi Porque no había Esta de la sala Esta martica Miren esa vista Miren esa vista tan bonita Cuando uno sale Después se ven en YouTube Entonces aquí directamente Uno sale Y entonces Abre la puertica Y lo conduce directamente A lo que es la piscina Entonces vamos a irnos por este lado Aquí en estos dos palitos que ven ahí Van dos hamacas Pero pues la recubrimos Porque pues Ha estado lloviendo un poco Ustedes no se han dado cuenta Como ha sido el vlog Miren Esta es la piscina Estas son las personas Que nos están ayudando en la cocina En lo que es Cocinar Lavar platicos y eso Bueno No les tengo que explicar tampoco Porque pues son para solearse La piscina Miren como pueden ver Una vista muy bonita Ese es el jacuzzi Ahí queda como una mesita Como un parasol No sé como le llaman Miren la vista tan bonita Miren esos zapatos tan grandes Miren esos zapaticos tan grandes Y esto es Aquí fue donde hicimos el asado No lo podemos ver Porque nos fuimos para el pueblo Y cuando llegamos Ya estaba todo hecho Además llovió El asado Lleva la piscina No es tampoco muy grande Pero para nosotras si lo es Miren entonces Allá queda ahí El fondo Entonces uno vuelve y entra Y ya Prácticamente es eso ¿Cierto? Bueno si tiene zona verde Como ustedes pueden ver allá Es inmensa Aquí hay una puerta Que también lo conduce Uno directamente a la cocina Y así Todo conecta con todo Por decirlo de esta manera Nuevamente estamos en la sala Y ya Eso sería todo Aquí uno sale Puede salir por todo lado Y vuelve directamente allí A donde están los carros Amores miren lo que hicimos A ver lo que estamos haciendo Mira ya está mi hermanita Mi papito Con jaboncito y agua Mis amores definitivamente Vinimos a perder la dieta Miren la cena antes de irnos El almuerzo Miren el almuerzo Tatis ya hizo como ella come Y bueno mis amores Ya nos vamos Ya nos está esperando El carro Porque pues lógico Todo el mundo todavía no se va Todos los carros quedan acá Pero nosotras ya nos vamos Ya nos están esperando allá arriba Ya nos vamos Pero fue un día muy lindo Para que Fue una salida muy chévere Pasamos muy rico Y ya me hace falta mi novio Creo que mi hermana también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!